Con el Presidente de Iña, el Ingeniero Álvaro Roel, luego de la presentación de dos actividades muy interesantes de Iña o en las que participa Iña fundamentalmente, que son el apoyo a programas de investigación sobre genética vegetal y por otro lado el incentivo a egresados de facultades que tienen que ver con el agro en el Uruguay para que queden en Uruguay y brinden servicio a la agropecuaria del país. Sí, sin duda hoy un poco era transmitir estos dos mensajes claros, uno vinculado a lo que es el fortalecimiento de los programas de mejoramiento genético, nosotros tenemos muy claro de que poder seguir siendo competitivo en la generación de la mejor genética a nivel vegetal implica realmente una capacidad de inteligencia muy grande en el sentido de que los niveles de asimetría, de inversión que pueden hacer las otras empresas tanto en capacidad humana como en recursos directos son muy grandes y por lo tanto acá el camino claro y definido como política es integrar todas las capacidades que tenemos tanto tanto a nivel local como internacional. Este proyecto va por ese lado, conjuga la facultad de agronomía a nivel nacional, dos universidades en Estados Unidos, la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Cornell, que nos va a permitir estar en la última línea de lo que son las capacidades vinculadas a lo que es el proceso genético. Lograr en definitiva mejoramiento genético sobre la base de la investigación y la adaptación de variedades al clima y a la ecología del Uruguay. Exacto, ese es el objetivo último que no podemos nunca perder de vista, que en definitiva lo que se trata es de generar las mejores variedades al servicio de nuestros productores. Yo creo que acá uno de los mensajes más claros de las dos líneas que estamos presentando hoy es que cuando la sociedad invierte en el INEA, invierte mucho más que en el propio INEA, invierte en una red de conocimiento nacional e internacional que hace que esto sea multiplicativo. Confirmando un poco lo que está en la génesis del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, no encerrarse dentro de los límites de línea, sino que generando asociaciones con otras instituciones e incluso con la actividad privada poder generar estos conocimientos que terminen en definitiva en la producción nacional. Exacto, es un objetivo estratégico. Tú nos has escuchado varias veces decir que no hay institución sola que a nivel nacional pueda dar cuenta del mandado, de los problemas y de las oportunidades que tenemos en el sector agropecuario. Y por lo tanto la política definida es integrar los recursos, el talento humano y los recursos financieros que tenemos los diferentes actores de la generación de conocimiento a nivel nacional. Hablando de talento humano, la otra información que surge de esta reunión con los medios de comunicación es la que tiene que ver con los premios INEA INEA a la excelencia 2017, a la excelencia de aquellos que egresan de la Universidad de Aeronomía y la Universidad de Veterinaria y que puedan mediante estos premios volcar los conocimientos en la producción nacional. Exacto, yo creo que eso va por la línea de seguir permitiéndole a aquellos uruguayos que por un lado hacen las mejores carreras, esto que nos cuesta tanto, digamos, de valorar a aquellos que andan mejores, pero que además tengan una vocación de investigación, puedan quedarse, digamos, y seguirse desarrollando a nivel nacional a través de becas tanto de maestrías como de doctorados, para ser en líneas definidas de pertinencia, digamos, por el instituto y en integración con la Facultad de Veterinaria y la Facultad de Agronomía. Como comunicador ya veterano súper feliz con estas dos noticias que hacen en definitiva un aporte fundamental a lo que es la producción nacional. Muchísimas gracias y como siempre muchísimas gracias por acompañarnos.